Top 6 Como una prueba de su amor, Christian Nodal se tatúa a los ojos de Belinda. Hola, les comento que Belinda y Christian Nodal están más enamorados que nunca y durante este fin de semana no han parado de celebrar su aniversario y su romance. Mediante redes sociales han causado sensación al mostrar los tatuajes que se han hecho para simbolizar su amor. El cantautor mostró en sus historias de Instagram que se mandó a tatuar los ojos de Belinda en el pecho. La intérprete de Amor a primera vista presumió el tatuaje que su novio se hizo en honor a ella y el resultado final. En uno de los videos se puede ver a un artista trabajando mientras observa una foto de los ojos de Belinda. El dibujo de tinta se puede ver con gran nivel de detalle e incluye las cejas delineadas de Belinda, por lo cual los fans se preguntan si Christian Nodal terminará de tatuarse el rostro completo de su amada, ya que debajo queda disponible mucho espacio en la piel de Christian Nodal. En otro video que Belinda compartió se puede ver como Christian Nodal toca el piano mientras interpreta el tema Ropa de Bazar de Ed Maverick. Aunque la cantante no sale en el clip, se le escucha riendo mientras él está cantando el fragmento Belinda hizo un acercamiento y se pudo ver que su novio ahora tiene el nombre Belly dibujado con tinta cerca de la oreja. De esta forma, quiso corresponderle a su novia. La cantante ha impactado a sus fans al hacer cosas que nunca antes había hecho en sus relaciones sentimentales, tal como tatuarse las iniciales de Christian Nodal en un corazón en el tobillo. En una entrevista anterior, la estrella confesó que había guardado desde hace años ese corazón para colocar en él las iniciales del hombre que fuera el amor de su vida. Al hacerse este tatuaje, Belinda confirmó que Christian Nodal es el hombre a quien ama. Las dos estrellas celebraron su aniversario con una velada romántica, donde incluyeron detalles especiales y regalos lujosos. Ella le regaló a su amado una gran esclava, y Christian Nodal le obsequió un collar de diamantes con la palabra Nodeli por la unión de sus nombres. El tema de los tatuajes de Christian Nodal y Belinda ha dado bastante de qué hablar, pues muchos fans recordaron al cantante Lupillo Rivera, quien mandó a que le dibujaran el rostro de Belinda en uno de sus brazos. Lupillo Rivera aseguró que mantendrá el tatuaje de Belinda, puesto que le había hecho una promesa. Y bien, ¿qué te parece el tatuaje de Christian Nodal como una prueba de amor hacia Belinda? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Carto Gamer. Seguro te divertirás. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Con hechos, Tana Paola demuestra que es fan de Tiny Stoessel. Hermes Vargas Rodríguez, Eduard Velo, Eagles Mexico Auto, 2008 Chávez. Luis Felipe Tineo Mucha, Adrián Méndez Espinosa. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.